¡Vaya mano! ¡Vaya paradón de Pavel! ¡Vaya atajada del guardameta! Estuvo a punto de sorprender al portero, muy bien colocado. Y en una gran estirada, en una buena intervención. ¡Qué barbaridad! ¡Qué paradón de Pavel! Parecía que la pelota se marchaba alta. La columna iba directa a la escuadra, obligó a intervenir al máximo al portero por algo que está a un nivelazo. ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡Acaba de sacar Pavel! ¡A ver el capitán del Valmenor! ¡Para dónde, Pavel! ¡Qué barbaridad! ¿Y es para dónde, Pavel? ¡Disparo de Jockey! ¡Para junto el portero! ¡El para dónde, Pavel! ¡Fuera! ¡La descapara! ¡Olivina intenta el disparo! ¡La parada abajo del portero! ¡Para con migallos y la pinta sin hora! ¡Puede golpear a Gabriel! ¡El disparo de Gabriel! ¡Se marcha por un buen poquito! ¡El intento de Gabriel! ¡Lombre del Madrid! ¡Ela envía con el baño! ¡Porterazo tiene el Alcira! ¡Otra parada más de Pavel Florek! ¡Para cabeza le va a pegar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aerolimia es Pavel Florek! ¡Aterriza en Alcira! ¡Y busca desde luego los tres puntos! ¡Hecho! ¡Que le pega! ¡Tiene que tocar! ¡Y desviar! ¡Desviar Pavel Florek! ¡El equipo granadienista se corre en el remate! ¡Madre mía! ¡Se acaba! ¡Libra de la Alcira! ¡Vamos por dentro! ¡El pase rápido! ¡Juega a González! ¡Y dispara a González! ¡Florek! ¡Qué bien ha volado por ese balón el guardamiento polaco! ¡El remate de Castro! ¡Vaya para donde Florek! ¡Vaya para donde Pavel Florek! De momento protagonistas los porteros en especial el polaco ¡Liega con esta jugada! ¡Paro Pavel! ¡Contra clara! ¡A la área! ¡Cuidado con esa punta de penalti! ¡Vaya mano! ¡Vaya para donde Pavel! ¡Tienes últimos 10 minutos! ¡Algo menos de partido! ¡El remate de Pavel! ¡Cuidado del balón a la segunda estación! ¡Va a ser! ¿Qué va a ser? ¡O pide el penalti! Mauricio dispara a Mauricio, pone, flore, flore Tarmorros para Pabeu, saca los problemas del alfino El disparo tiene que meter los pulmados, el último barco del campo, los puños de Pabeu Va a chitarlo en el pulón, paró Pabeu La parada de Pabeu, dejado por Antonio Rebate Tuvo que sacarlo al guardan Ahí dispara el Alberto Vasquez, disparó Pabeu Disparo, Pedro, dispara a Mauricio, 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 dispara a Pabeu Pedro Capov, le puede pegar Pedro, gran estirada, muy estética Daida mía, paró abajo, Pauel, con mucha seguridad Rolio, cuidado que puede tener un disparo, no, telegol Pabeu, parada de Pabeu Apareció el Pogacu Pavel, a meter piernas para llevar esa carrera. Con la parada de Pavel Florek, para desguardar la ropa antes que defenderla, como decíamos en la primera parte. ¡Ojo, cuidado! Aerolíneas Florek, aerolíneas polacas. Le dio ahí la manita a Pavel. Dentro del área, en el pico, el recorte mete el golpeo. Fácil para Florek. Cortado, Pavel Florek. Dentro al área. Dentro del área. Directo a las manos de Pavel, el guardameta polaco. Dentro chut. Florek acabó atajando ese envío. Uy, yo creo que tocó otra vez en el palo, pero esta vez también metió. Antes, Pavel Florek. Antes, Pavel Florek. Está llegando con unos peligros. El 4.100 Lúñez abriendo el palo para la bata derecha. Cuidado que aquí puede llegar el primero. Pavel Florek. Nooo. Pavel saliendo perfectamente porque Paul Rogel... uploaded. Ponte por la bata derecha a la cita. No cana nadie. Llega el palo para la bata derecha. No pero traslacionar el palo, ni muchas veces como lo suelen. Tampocadín. Todo está prohibido de jugar a la bata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!